Música Porque ya está bien de tanto esquilmar la naturaleza Para evitar que nos escuchen ya de una vez La ecupeada de nuestros bienes comunes La economía verde no es verde, es una estafa y una pantomima Porque la economía verde esconde los intereses militaristas para explotar estos recursos naturales Voy a salir en contra del capitalismo verde Y para que los límites del planeta se tengan en cuenta Y avancemos hacia un modelo completamente distinto de decrecimiento sostenible Porque la tierra, el aire y el agua son de toros y de todas Para recuperar la esperanza de que nuestros hijos puedan vivir en un planeta tal y como nos gustaría tenerlo El día 20 todos contra los gángster que nos están gobernando Por dignidad, por justicia y porque hay alternativas Quien tiene más poder en este mundo ha declarado la guerra a la naturaleza, a las personas Y ante eso nos tenemos que defender socialmente Porque la vida en la tierra está amenazada, no a la economía verde Para que dejen de engañar, o sea, no, o sea, para que nos tengan miedo Vamos a ir a Rio para luchar contra la comodificación de la naturaleza Estamos totalmente en solidaridad con las personas en Brasil Y vamos a ir a apoyar a los demás y a la despedir Contra el capitalismo verde porque es straight y está desnudo Y para poner de relieve todos los conflictos ecológicos que están surgiendo de la economía verde Por los derechos humanos Estamos hartos de cómo está siendo gobernado el mundo y empoderarnos Por la madre tierra Porque el planeta es el lugar donde se desarrolla la vida de todos los seres vivos Que el día se vive sin coches Ni llantos nos supliques, levanta-te y actúa Vols que l'aigua segueixi sent de tothom? Vols que els moscos segueixi sent de tothom? Vols que l'aire segueixi sent de tothom? Perquè ells no Con la justicia social y ambiental Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.